Debutó hace dos semanas, recorre 97 kilómetros y se detiene 139 veces en un largo trayecto que pasa por 10 comunas desde Recoleta hasta Puente Alto. En la segunda vuelta ya cuando venimos de vuelta ya se nota el cansancio un poco. El recorrido me gusta porque se pasa más rápido la hora. Hay que tomar poquita agua antes de salir, porque si tomas agua antes de salir, obviamente que llegando yo o antes de allá te van a dar ganas de hacer pipí. Si yo salgo, en la escuela militar empiezo a tomar poco agua, un poquito de agua. Llego al terminal allá y llego con ganas de hacer pipí. A los choferes los pillamos en la hora de descanso antes de tomar el volante y manejar por casi tres horas. Y aquí en la comuna de Recoleta vamos a comenzar este largo viaje a bordo de la micro 712 de la empresa STP. Vamos hasta Puente Alto. Son 44 máquinas nuevas las dispuestas para este inédito recorrido en una zona donde la empresa Alsacia entregó un mal servicio y fue sancionada por el Ministerio de Transportes. Recuerden que tener perseverancia que cuando el de arriba quita devuelve con abundancia. Este reguetonero de 16 años es uno de los que aprovecha el largo viaje para componer y crear a bordo de un servicio que simplemente le cambió la vida. Bueno, sube rápido, me demoro su despopo. Sí, porque nadie paga. Un botón, nadie. ¿Quién va a pagar? ¿Y usted qué les dice? No, yo nada. Yo no soy el indicado para decir eso. Internándonos ya por la reina, cuesta moverse arriba de un bus que va completamente lleno. Mira, me demoro ahora como 40 minutos. Antes me daba una hora y media en llegar a la casa. Es más cómodo. Las máquinas son súper modernas. El sonido no se escucha. Yo salí, no me demoré, llegué hasta la escuela militar en un poquito más de 20 minutos. ¿Y antes? No, por una hora y media. Así es que ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes, me marcho. ¿Aquí se baja? Me pasepo. Es clave ir atentos para no pasarse. También es vital aprovechar el tiempo, tal como lo hace Eduardo, que durante una hora no paró de contactar clientes. Voy trabajando en la micro, me sirve. Yo antes tenía que llegar hasta Tobalaba y de ahí tomar la meña de flor para llegar a la casa. Entonces ahora no, tú llegas hasta la plaza y esto me deja en la casa. Pasada en la Florida, aparece ya el cansancio, el hambre y el estrés en este viaje, donde en total subieron unas 500 personas. Bueno, ya llevamos dos horas con 40 minutos, estamos próximos a finalizar este recorrido a bordo de la 712. Hemos pasado por 10 comunas, estamos llegando ya al final de Puente Alto, donde termina este recorrido que es inédito para el Transantiago. Es muy largo, no más como que cansa un poco. Cansa un poco. Tanta gente, los tacos y todo eso. Casi tres horas para acá. Dos horas con 53 minutos fue el tiempo final para este trayecto, donde la máquina consumió casi 100 litros de petróleo. La 712 no es ni troncal ni alimentador. Es solo un recorrido largo, demasiado parecido a las antiguas micros amarillas eliminadas en el 2007, pero idealizadas en el recuerdo de muchos pasajeros.